ya me registré en el hotel estoy esperando un uber para ir a comer con los primos míos que viven aquí en en madrid estoy esperando al uber bueno ya me dejó el uber aquí en casa de los primos ya llegué a casa de elisa en casa de elisa pero la vieja de la casa de los señores salía a comer con la prima mía que vive aquí en españa y no lo había enseñado la habitación la habitación es pequeña pero está acogedora y la cama una mesita televisor ahí que no me interesa ni encenderlo y el bañito chiquito pero hasta acogedor aquí me voy a dar un duchazo yo así luce el hotel por fuera donde estoy hospedado vamos a caminar hoy hola voy hacia quintana donde me subo aquí pues estamos aquí en el metro quintana en la calle alcalá y esta es la calle josemaría de pereda aquí vivía yo por aquí vivía una tienda de bicicletas que fue donde me compré yo la primera bicicleta en el año 85 Creo que fue en esta tienda Que me compré yo mi primera bicicleta Bueno, esta era la tiendecita De bicicleta, señores Entré y hablé con la persona Que estaban adentro Y si llevan como 60 años en el negocio Yo compré la bicicleta ahí Hace más de Bueno, en el año 85 Hace ya unos cuantos años Esta era la callecita mía Nosotros vivíamos por aquí abajo No ha cambiado mucho La calle Lorenzo Yo creo que era por aquí Esta era la esquina de... Aquí estaba la fuente donde vivíamos No sé pararlo Este era el barrio mío aquí No sabía parar la fuente Ya, menos mal que se paró sola Ahí está Es una tienda china o así Eso lo abrieron hace poco Aquí no había nada Y aquí parece que pusieron un parqueo o algo Este es el 26 Aquí vivían unos chavales Amigos de nosotros Y nosotros vivíamos Creo que era este aquí Aquí vivíamos nosotros José María de Pereda Número 28 Aquí había un negocio De unas bodas O algo así Más para allá abajo No quiero coger Aquí había un negocio Aquí había una tiendecita Vamos a darle la vuelta a la calle Estoy dándole la vuelta a la manzana Por aquí Las dos veces Que le di la vuelta a la manzana En bicicleta Ahora de subir las cuestecitas Estas ya Me falta el aire Y antes las subí Y las bajaba como si nada Mira, unos saticos Unas zuritas Una tienda de mascotas Por aquí Pechú Un barcito pequeño aquí Los chavalines Y este era El barcito Aquí había un bar Sí Pues luce bien Para comer aquí El barcito este La torre Ya le he dado casi La vuelta a la manzana Pues así le doy la vuelta A la manzana Al barrio donde yo vivía A la casa donde yo vivía Y De regreso Hacia la calle Alcalá La puentecita Donde bebía agua De regreso a la calle Alcalá Mucha gente Igual que siempre Aquí Esta era la plaza Quintana Aquí estaba la La escuela Donde yo estudié Teide Pero parece que hay otro negocio ahí Déjame cruzar por el frente A ver De qué se trata esto ahí Ah, todavía está Teide Centro de Formación Si Esta era la La parte de atrás Y Por aquí se entraba Por el pasillito este Para la escuela Por las escaleras Esta Para arriba Ahí estaba El centro Voy a buscar un sitio Donde comer Por aquí Tengo hambre Por aquí Por aquí había una tiendecita De golosinas De frutos secos y golosinas Que se dio Ahora es otro negocio Una pausa para comer Una pausa para comer Un restaurancito español Me llamó la atención La lubina Sí, voy a comer pescadito Sí, voy a comer pescadito Tiene lo que hay Una palomita Zurita La azulita este señor Tiene más frío que yo Pues aquí en la En la plaza Quintana Tomándome Una cerveza Y comiendo El guito aquí Así estamos La comidita aquí Este es el primer plato Un arrocito Una cervecita Y luego Pescado Lubina El segundo plato Ahora Lubina Palomita Gavina Estamos viendo Colorcito de paloma Gavina Y una Por allá también Una piñita De postre Así Así da gusto Comer aquí Primer plato Segundo plato Postre Y café Por 20 euros Cabero 21 euros En este cosquillo Compraba yo La revista Cerca de las estrellas No sé si todavía Harán la La revista Esa de baloncesto Seguimos en la calle Alcalá Estamos bajando Por la calle Alcalá Hacia ventas Estamos en el metro Estamos en el metro Quintana Hay que caminar Bastante Cuando era pequeño Lo solía hacer mucho Estamos Seguimos bajando Antes Cuando era pequeño Como vivía ahí En la calle José María José María de Pereda Iba hasta El metro Carmen Caminando No sé por dónde Ando ya Pero Hay una iglesia Aquí Grande Un Kentucky Fried Chicken Ahí en la esquina Ahí en la esquina Ah, la gasolinera Esta gasolinera Lleva una pila de años ahí Cepsa Por aquí pasaba yo todos los días, señor Para ir para la escuela En la mañana Y luego en la tarde de regreso para la casa Caminábamos cantidad Aquí venden pollos a la brasa En frente de la gasolinera Este negocio sí es nuevo aquí La gasolinera no Esa gasolinera lleva décadas ahí Muy bonito Madrid Muy seguro Me he sentido seguro En todos los sitios que he ido En el centro Aquí mismo en la calle Alcalá Todo bien, mucha policía Todo muy bien Muy rico el restaurante donde estuve ahora Trato muy amable Primer plato Segundo plato Postre Café 22 dólares O 22 euros que diga Bastante bien, ¿no? Seguimos bajando Cajamar Yo creo que nosotros teníamos cuenta de banco aquí Tengo que preguntarle a mi mamá Porque yo era pequeño Pero creo que aquí Que en este banco Teníamos cuenta nosotros Hace muchos años, claro Colorsitos exóticos Tenemos aquí Tenemos aquí Un London Grill Esto es nuevo también Aquí, claro Muchos negocios nuevos Bueno, nuevos Tal vez lleve 10 años ahí Pero que yo no conocía En el tiempo que viví aquí, claro Siempre muchos autobuses en la ciudad Mucho transporte público Taxis Metro El Uber funciona aquí también Ah, este es el Metro del Carmen Ya estoy cerca ya El Metro del Carmen No me recuerdo mucho Creo que me pasé No sé si está en la calle López Casero Aquí tengo que andar con cuidado Que no me recuerdo bien No, no se me parece No, esta no es Esta es la calle Raquel En el Metro del Carmen Es más para abajo Más para abajo Me había pasado Mira, casi me atropellan aquí No me di cuenta, amigo Bueno, estoy subiendo Parece que me pasé la calle Por un lado ahí Me pasé En esta dirección Es cuesta arriba Y se siente más El regreso Ahora sí La calle López Casero Digo, no sé No veo No veo el nombre Sí, ahora sí Calle Alcalde López Casero Vamos bien Metro Carmen Alcalde López Casero Alcalde López Casero Y llegó la policía, sí señor. Siguen llegando coches de policía. Ya por acá hay boteguitas. Todo negocio de frutas y tal. Y verduras. Voy camino hacia la avenida Donostiarra. Donde vivía mi tía. Yo vivía algún tiempo ahí con mi tía también. Por aquí. Tuvimos un negocio por aquí. Una bollería. Creo que es ahí donde pone tabaco o algo así. Los padres míos tuvieron un negocio ahí. No estoy seguro si es ahí. Porque ha cambiado esto tanto. Que no reconozco también. Pero estoy casi. Casi seguro que era por aquí. Y al frente estaba un gimnasio. Gimnasio Mubia. Donde yo entrenaba. Siempre hemos visto algunas zuritas. En el recorrido. Me persiguen. Mira esa. Esa se va conmigo. Todos los días venía yo por aquí. Todos los días. Y estoy perdido. Por aquí estaba el gimnasio. Bueno. Es que han cambiado los negocios. Han cambiado todos los negocios. No me recuerdo. Ya no está ahí. Bueno. Por aquí había una tiendecita. De electrónico. Déjame ver si todavía está ahí. Que fue donde primero yo me compré un reloj. Cuando llegué a Madrid. Déjame ver si está todavía ahí. Porque ha cambiado todo mucho. Para allá. Si no me equivoco está la. Déjame ver. Estoy yendo. Era por aquí. Era por aquí. No. Ya el negocio no está. Era una relojería. Que había por aquí. Pero ya hay otros negocios ya. Sí. Esto ha cambiado mucho. Bueno. Ahora sí. Estamos yendo ya. Hacia la avenida. Donostierra. Hay que tener cuidado aquí. Que se me ha olvidado parar en los sitios. Y casi me atropellan. Ahí está la fuente en el medio. Y entrando aquí en la avenida Donostierra. Qué bonito todo. El kiojito de la lotería. Cruzando hacia la acera donde vivía la tía. Las terracitas todavía están. A pesar de que no estamos en el mejor tiempo. Pero si hay terracitas todavía. La avenida Donostierra. El kiojito. Este era el primer lugar donde viví. Ya vamos por el número 21. Vivía en el número 17. Al frente había un negocio de pollo. Creo que ya no está. Ya no está. Ah, era aquí. Era aquí. Donostierra 17. Cuarto 4. Ahí fue el primer lugar donde viví. Cuando salí de Cuba. En el año 82. Aquí está. Aquí está. Cuarto. Cuarto. Ahí viví allá. Estos son los negocios que hay ahora. En la actualidad. Aquí en la esquina. Antes había. Una parada de taxi. No sé si todavía. Funciona así. Antes había. No, parece que no. Antes aquí en la esquina. Había. Mucho taxi ahí. Aquí estaba la escuela mía. Hasta aquí venía caminando yo, señores. Era el 9. Claro, nosotros entrábamos por la parte de atrás. Liceo Salmantino se llamaba la escuela. Estaba por aquí, por la parte de atrás. Este era el recorrido mío diario. Cuando viví aquí. Mira la plazoleta donde jugábamos de niño ahí. En esa plazoleta jugábamos de niño. Nosotros correteábamos ahí. Los recreos eran ahí. En ese lugar ahí. Mientras. La parte de la escuela estaba por aquí. Por la parte de atrás. Era el 9. Claro, esa escuela cerró hace muchos años. Era por aquí. Lo que ya todo luce muy diferente. Era 100% por aquí la escuela. No me recuerdo bien. Aunque sí recuerdo la plazoleta. Jugábamos aquí en la plazoleta. Los profesores se ponían por allá en la pared ahí. Dos profesores a mirarnos. Y nosotros jugando fútbol y correteando aquí en la plazoleta. A veces nos íbamos por la parte de atrás aquí. Y salíamos otra vez. A la avenida. Y había un bar por ahí que vendían un pan con tortilla riquísimo. Así se salía. Esta es la M30. Ya me he grabado primero la M30. Esto es una carretera grande. Que se llama así la M30. Para allá está. La plaza de Toro Ventas. Casi eso, pero bueno, yo no voy a ir para allá. Estoy cansado ya. Esta era la M30. La carretera M30. Jaja. Miren esto, señores. Entonces, para acá empezaba la avenida Donostierra. Que recuerdos de mi infancia cuando salí de Cuba. Por ahí está el pasillito para ir para la plazoleta de la escuela. Y por aquí estaba el restaurante donde veníamos a ver si a merendar en el recreo de la escuela. Capaz que sea este o haya sido este o uno parecido. Es que no sé. Muchos años. No recuerdo. La escuela era el 9. Era una escuela privada. Que cerró. Cerró hace años. He preguntado por aquí a gente más joven que yo. Y no la conocieron la escuela esa. Claro, no habían nacido. En el año 82 algunos de ellos. Era aquí. Por aquí se podía entrar a la escuela también. Por el 9, ¿eh? Yo entraba por la parte de atrás. Pero por aquí se podía entrar también. Voy a parar aquí a comprar un agua. O algo. Estoy cansado. Una tiendecita. Ah, sí. Mira si todavía paran los taxis por aquí. De este lado ahí ven. Lo que pasa es que cuando venía del lado allá no lo veía. Me voy a meter por la parte de atrás. De la avenida Donostierra. Que había una estación de policía. No sé si todavía estará. Está soplando el viento. Se siente un poquito más fresco ahora. Luego tendré que usar la chaqueta. Esta es la avenida Donostierra ahí. Me voy para la parte de atrás. Antes había un parquecito. Un parquecito ahí atrás. Esto ha cambiado. Allá estaba la escuela mía. La plazoleta de la escuela. Y para acá. Estaba el parque. Todavía está el parque. Había unos columpios. Bueno, han hecho parqueo aquí. Eso, esto es nuevo ahí. Pues estoy cansado de tanto caminar, ¿eh? Y ya por aquí se está sintiendo un poquito más la brisa y el frío. Esta es la parte de atrás de donde yo vivía. Aquí tengo fotos yo en un columpio que había por aquí. Había un columpio aquí. El parquecito ha cambiado de cantidad. Ha cambiado mucho. Había unos columpios aquí. Unos trobocanes para niños pequeños. Entonces, la estación de policía estaba, creo que era esta de aquí. Aquí no hay salida. Deja a ver si me recuerdo bien. O bueno, si las cosas están ahí. Se oye un canario cantando en la distancia. Sí, todavía está la estación de policía ahí. Caca de perro en el suelo. Hay que tener cuidado. Esta estación de policía esto lleva años aquí. Muchas motos por aquí. Buenas tardes. Mucho carro de policía. Carritos pequeños. Bien sucio, ¿eh? Y ahí está la comisaría, la policía. Ostras. Esto no sabía yo que todavía habían por aquí. Aquí siempre estuvo. Aquí siempre estuvo el sitio este de hacerse fotos. y de carnes y todo eso. Esto yo creo, este negocio lleva años ahí, me parece. Entonces, por aquí habían las escaleritas esas. Esas escaleritas salían para la calle atrás, para allá hay un restaurante y cosas. Cansado. Y para acá está la avenida Donostiarra. El barcito de la esquina. Aquí estaban los... las terracitas, los barcitos de la esquina. Pues esto es la avenida Donostiarra. Aquí fue donde primero viví cuando llegué a España. Espero que les haya gustado el recorrido. Son suritas, ¿eh? Sí. Palomas volando ahí. Son suritas. Pensé que era un palomito ladrón. Qué ganas tengo de ver un palomo robando. Bueno, así luce de frente donde yo vivía ahí en la avenida Donostiarra. Avenida Donostiarra 17, cuarto, cuatro puertos. Ahí donde vivía yo. Mucha surita. Y el palomo ladrón, ¿dónde? No he visto... No he visto un palomo ladrón, ¿eh? Ahí está. 17. Ahí vivió yo. Bueno, me estoy yendo del barrio en un taxi. Me voy para el hotel y pasamos por aquí por la plaza de toros ventas. Esta sí no se hace vieja. Bueno, ya estoy de regreso ya para la zona de mi hotel. Ya me dejó el taxi al frente aquí y ya estoy caminando para el hotel Regente. He caminado mucho, estoy cansado. Son las... Son las... No sé la hora que esta tiene... El reloj mío tiene la hora de Miami. Las 9 y 40. Bueno, parece que ya podemos cruzar. Bienvenido. Bienvenido. eral. Bienvenido. 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 профессiones. y de regreso al hotel regente ya estamos aquí voy a descansar un poquito que hemos caminado mucho ya me arreglaron la habitación cuando llegué estaba todo arreglado lo que las neveritas ni un agüita me pusieron pero bueno caminé bastante hoy lo que he pasado es calor señores lejos de pasar frío lo que he pasado es calor he caminado demasiado y ya estoy de regreso al hotel el reloj el reloj lo tengo con la hora de Miami me dice que son las las 9 y 54 deben de ser como que 10 11 12 1 2 3 tienen que ser casi como las 3 y 54 deben de ser aquí dice tengo el reloj por la hora de Miami 2 y 54 son las 2 y 54 ahora mire el reloj del teléfono que este si lo tengo bien voy a hacer ahora descansar un poquito y necesito comprar pasaje para almendralejos voy a dormir esta noche aquí en el hotel y mañana voy de viaje hacia almendralejos en autobús son como 5 horas en tren no puedo usar el tren rápido tiene que ser el tren de espacio ese y no sé no sé lo que voy a hacer todavía pero ya mañana voy camino para almendralejos vamos a ver